Nuevo escándalo en la industria automotriz. Tras una investigación interna, Mitsubishi Motors ha reconocido que falseó datos sobre eficiencia energética de sus minivehículos, un caso que afecta a unos 625.000 coches vendidos en Japón. Según el presidente de la compañía, Tetsuro Aikawa, el fabricante nipón manipuló el proceso de prueba de consumo de combustible, de forma que los resultados de los test reflejaron unos datos de eficiencia energética mejores que los reales. El falseado afecta a cuatro modelos con motores inferiores a 660 centímetros cúbicos, el X-Wagon y el X-Space, producidos por Mitsubishi desde 2013, y el DICE y el DICE-ROOC, ambos producidos de forma conjunta por esta compañía y comercializados por Nissan Motor. Mitsubishi ha decidido detener la producción y comercialización de los modelos citados y pidió disculpas a los consumidores afectados, para los cuales estudia ofrecer compensaciones. La compañía también ha anunciado que revisará los datos sobre consumo energético de otros modelos exportados al extranjero. A raíz del anuncio, Mitsubishi se desplomó más de un 15% en la bolsa de Tokio, su mayor caída desde julio de 2014.